Quisiera ser como tú Y poder cantar Pero un nuevo amanecer Lleno de felicidad Por eso, por favor, ayúdame Dame tu mano, amigo, ven Pídele a Dios por mí Por eso, por favor, ayúdame Ya no quiero sufrir Quiero aprender a sonreír Quisiera ser como tú Caminando bajo el sol Quisiera ser como tú Comer igual que tú Quisiera oír como tú Sentir, cantar, bailar Por eso, por favor, ayúdame Dame tu mano, amigo, ven Pídele a Dios por mí Por eso, por favor, ayúdame Ya no quiero sufrir Quiero aprender a sonreír Quisiera ser como tú Como caminas tú Quisiera ser como tú Que puedes ver la luz Quisiera ser como tú Escucha sin poder cantar Pero un nuevo amanecer Lleno de felicidad Por eso, por favor, ayúdame Dame tu mano, amigo, ven Pídele a Dios por mí Por eso, por favor, ayúdame Por eso, por favor, ayúdame Ya no quiero sufrir Quiero aprender a sonreír Quisiera ser como tú Comer igual que tú Caminando bajo el sol Quisiera ser como tú Comer igual que tú Quisiera oír como tú Sentir, cantar, bailar Ya morir igual que tú Sentirme amado como tú Por eso, por favor, ayúdame Dame tu mano, amigo, ven Pídele a Dios por mí Por eso, por favor, ayúdame Ya no quiero sufrir Quiero aprender a sonreír Por eso, por favor, ayúdame Dame tu mano, amigo, ven Pídele a Dios por mí Pídele a Dios por mí Por eso, por favor, ayúdame 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 Por favor, ayúdame, ya no quiero sufrir, quiero aprender a sufrir, por el sufrir. Por favor, ayúdame, dame tu mano, ayúdame.